El consejero de Sanidad madrileño Javier Rodríguez ha recibido esta tarde las críticas de algunos de sus homólogos con los que ha estado reunido. Hoy también el propio presidente Ignacio González ha dicho que personalmente le ha comunicado que no ha estado bien. De ceses y dimisiones no habla, sí lo han hecho diputados de su partido, del PP, que han pedido la dimisión de Rodríguez. Con aspecto tranquilo hemos visto a Javier Rodríguez esta tarde en la reunión de consejeros de Sanidad con la ministra, a pesar de que horas antes su propio presidente le ha llamado al orden por estas declaraciones. Nos pudo haber estado mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha, no lo podemos demostrar. Yo se lo he dicho personalmente y él es consciente de que no ha estado afortunado en algunas de esas expresiones. Ignacio González ha evitado hablar de cesarle y ha insistido en que lo importante es la salud de Teresa. El resto de las cuestiones creo que no son relevantes en estos momentos. Pero ya hay quien en el Partido Popular ha dicho abiertamente que el consejero de Sanidad de Madrid debe dimitir. Que me parecen totalmente desafortunadas, así ha sido, se ha manifestado el portavoz de Sanidad y por lo tanto, bueno, mire, yo creo que debe de dimitir. Las palabras de Javier Rodríguez han sido hoy además cuestionadas por el portavoz de la Comisión de Sanidad y por otros consejeros de Sanidad. Son unas manifestaciones que pueden calificarse de muy poca afortunadas, desde luego yo no las hubiera hecho. Bueno, yo creo que no ha tenido su día más afortunado. Yo creo que hasta su propio presidente la ha tenido que rectificar, yo creo que no es una rectificación, es algo más. Eso sí, el presidente gallego ha dicho que es un médico excelente y que cuenta con todo su respeto. El consejero de la Comunidad de Madrid es un jefe de servicio en un hospital, jefe de medicina interna y neforología, ha sido vicedecano de la Facultad de Medicina y me parece, desde el punto de vista de conocimientos médicos, un excelente profesional. Javier Rodríguez está campeando la avalancha de críticas sin inmutarse demasiado. No lo hizo ayer cuando el PSOE le exigió que pidiera perdón. Pida perdón a Teresa Romero, a su familia y a todos los profesionales que nos cuidan, señor consejero. Yo refiero a unos hechos, serán ciertos o no serán ciertos. Y mientras no de momento lo contrario, los hechos son así. Ni cuando Izquierda Unidad le pidió que dimitiera. No le voy a dar esa satisfacción. De hecho, volvió a presumir de tener la vida resuelta. Puedo dedicar a otras cosas. Es decir, se quiere decir que se lo digo para que lo sepa. Era la segunda vez que lo decía. Llegué a la política comido y, como usted sabe, me conoce bien comido. Y, por lo tanto, no tengo ningún apego al cargo. Es decir, yo soy médico y, afortunadamente, tengo mi vida resuelta. Rodríguez insiste en que no le tiene ningún apego al cargo y que dimitirá cuando él lo crea oportuno o cuando lo cese su presidente.